Saludos de parte de los Recios de la Arpa, ya por aquí, bien alistados. Yo recuerdo que se dirige el autobús de los Recios. Siempre chequeando los robots, los GPS ahí. Saludos a toda esa raza mañosa, a toda esa raza que le gusta los colegios alterados. De parte de los Recios, saludos ahí para Jay Estudios, Jay Entertainment, ahí para Mike, ahí para toda esa clica de Rock City, de San José. Todos los cooperistas están activados de alguna forma con los Recios de la Arpa. Vale, con los Recios no va a pasar el límite, no va a un Dickens, quedamos la tocada, ¿vale? Los dones de aquí de parte de nosotros y seguimos echando un embarazo. Échale pariente, puro Recios parientón. A mí no me llora el muerrito ni me grita el cantinero. Cuando una copa no precio es porque traigo dinero. Esa prima son unos precios de la Arpa, hermano. ¡Ay! ¡Arriba! 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 Por mi cambio de color, para cada situación, yo tengo un color mejor. A mí me dicen el camaleón, por mi cambio de color, para cada situación, yo tengo un color mejor. Camaleón, 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 camaleón. Yo soy el camaleón. Camaleón, camaleón, camaleón. Camaleón, camaleón, camaleón. Camaleón, camaleón. Camaleón, camaleón. Y ese río Con unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Qué bonito es El tiempo de agua Coñando el maíz y lo tiendo Parece que Vio tu pelo Por donde quiera Que yo ando Por una mujer bonita, clarito que sí Y seguimos con más ganas, clarito